yo no quería pero lo voy a hacer llevo días intentando evitar esto pero ya está se acabó te tocó te tocó llevo tiempo evitando te dio llevo tiempo intentando no decirte nada se acabó se acabó se acabó te tocó nadie que no es su mejor versión puede ser feliz y ser tu mejor versión es diario y el problema viene de la raíz más más profunda que es que se olvida aprender a vivir desarrollados personalmente o sea qué pasa con aquellos pocos que consiguen el dinero que se sienten vacíos por ver ya tienen el dinero que están perseguidos ahora se miran abajo y no se ven los huevos porque tienen una panza tú crees que un tío que se baja de un lambo con una panza es feliz si lo voy a ver de nuevo y lo voy a reaccionar porque tiene una panza está asumiendo una persona que gana dinero se pone gordo tengo la fucking mira ya hasta tengo hasta me planteo si realmente tienes dinero porque yo he conocido como tú a tres a tres criptomierdas y automatízate también vale y resulta que se hacen las fotos que con con coches de mis colegas con motos de aguas de mis colegas porque no tienen un duro ni los criptomierdas ni los automatízate ni los comemierdas vende cursillos como tú vale eres un embustero compulsivo y te digo una cosa vale yo soy el rey de los gordos tengo panza pero prefiero tener panza a los pelos esos rubios de los backstreet boys vale que se pasaron en el año 2000 se llevaban esos pero en el 98 vale antes de llegar a los pelos por cierto me estás quedando calvo yo soy gordo realista pero tú te estás quedando calvo vale sigamos vamos a ver más más de mi primo ideas como de otro lugar yo creo que es no lo puedes pero literalmente de mentes que ya no están aquí que siguen en el universo y se conectan contigo porque imagínate alguien que es un genio y muere tomas edison vale que intentó diez mil veces hacer la luz diez mil veces hacer esa mierda y tú te abandonas porque no has probado una y el diez mil veces para hacer eso este es un genio y esa mente sigue ahí fuera entonces si quiere comunicar algo a otra mente vale quiero hacer a un drogadicto que gana mil euros al mes o lo va a hacer a mí que sabe que estoy alineado que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero medio pero aquí en el la comunica tú pedazo de fantasma pero aquí en la comunica tú pero aquí en la comunica tú si tienes dos mil likes con cuatrocientos mil personas supuestamente que te siguen que no tienes un seguidor real que era que crees que has pagado que has pagado mirar pagado para el verificado 17 euros y para los cuatrocientos y pico mil seguidores lo mismo si no tiene no tiene nadie pero fantasmón fantasmón que sube una aplicación una foto yo sacando un moco y tengo diez veces más me gusta que tú a quien te ve a ti un pedazo de embustero deja de mentir que te voy a tener que poner la canción de los cazazantasma menudo embustero y otra cosa de verdad o sea muy mil eurista pero que pero que ahora una mente se va a conectar con que tiene que ver que tenga dinero que no tenga dinero pedazo de enfermo dios 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 tío madre mía de verdad a operar te espera de parte de parte este chaval se ha llevado al absoluto límite llevábamos 30 burpees y ya quería abandonar me siento mareado voy a parar y unos cojones paras y se ha tirado los 200 300 burpees que hemos hecho a 40 esto es la vergüenza ajena tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto tío espera tío esto me está dando vergüenza ajena tío dime soy una fucking bestia no dime soy una fucking bestia soy una fucking bestia soy una fucking bestia dímelo soy una fucking bestia dios santo tío dios santo de verdad cuánto la ha pagado directa a toda esta gente tío para que te coma el culo tío madre mía de mi vida pero que es esto tío pero que es esto pero que es esto pero sigamos viendo aquí a este farsante día esto que había visto ahí es mi primera comida del día cinco huevos y un café y siempre que veo un bar aquí en España y pido eso tenéis que ver la cara que se le queda al pago pero cinco huevos creo pero cinco huevos juntos y yo no separados jefe mi hermano es por correr a las vegas entonces me siento en los bares en la mañana me pongo a mis cinco huevos y un alrededor y la gente está poniendo tostadas con mermelada literalmente pan con mermelada mira al otro lado mira al otro lado panza panza mil eurista mil eurista mil eurista yo no puedo durar mucho aquí tío hostia es que ahora mismo le daría un palo lo que pasa es que no me quiero tirar mierda encima de lo mil eurista que yo soy ahora con esta panza lo que pasa es que no quiero claro yo a mi no me gusta hablar de dinero porque creo que es algo que no hace bien a nadie pero yo no gano mil euros y tengo panza tengo una buena panza además soy el rey de los gordos pero relacionar o sea lo que acaba de decir de los huevos a ver compi es que el tío dice diez palabras y cuarenta y ocho son mentiras no se asusta a nadie ya cuando vas a pedir huevos o una tortilla de no se cuantos huevos a cualquier sitio no se asusta a nadie 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 primero porque los extranjeros llevan comiendo huevos cincuenta años vale segundo la cantidad de gente que se cuida eh a día de hoy que se come una tortilla por la mañana yo por ejemplo con pan oh si como pan como pan si uy dios y no cobro mil euros gilipollas dios pedazo de retrasado y fucking bestia pero si pesas es que de verdad madre mía que bestia tío que bestia si este es el típico tío cuando que que cuando íbamos al instituto este es el típico niño de trece años desnutrido que se le veía los abdominales y y y porque se le veían los abdominales ya se creía que estaba fuerte que no compi que a los somalíes también se le ven los abdominales y pasan hambre que tú así más bestia dice porque hace burpers hace burpers ¿sabes? ¿eh? hace burpers y es una fucking bestia ¿eh? y mientras habla en español te suelta te pone eh palabritas te dice no sé qué no sé cuánto so eh no sé cuánto so para que sepas que él tiene el toque eh anglosajón para que tú sepas que él en España no vive ¿eh? sí porque me encontré con un amigo so eh ¿entiendes? para que tú sepas el toquecito anglosajón para que compi ¿sabes lo que es triste? ¿sabes lo que es triste? más triste que ganar mil euros como tú dices que te parece que te parece una cosa horrible ganar mil euros o estar gordo ¿sabes lo que es triste? que todavía no sabe nadie a qué te dedicas nadie sabe a qué te dedicas vendes cursos igual a estafador no existe nadie no existe nadie en el mundo eh que tenga la clave de ganar dinero y sea samaritano y se lo cuente a los demás y además en el caso de que lo hubiese no cobraría pedazo de mierda si tan bueno eres si tan altruista eres ¿por qué cobras? ¿eh? ¿por qué cobras estafador? ¿por qué les cobras a los chavales? ¿eh? que casualmente los únicos que te hacen caso son los cuatro lilas fumaporros que no tienen por dónde ir invierten sus 500 euritos en ti ¿eh? ¡tonto! por favor ese entrenador personal ¿pero qué me estás contando? estoy aquí y no tiene a nadie entrenador que entrenador personal por favor de verdad ay Dios mío madre mía tío uff de verdad tío recordad que la clave está en hacer burpes ¿vale? yo mañana mañana me voy a tintar el pelo ¿vale? a mí que me quedan cuatro días de pelo me voy a mañana me tinto el pelo como los Backstreet Boys venga eso es y me voy a hacer burpes mañana voy a hacer burpes voy a hacer mañana que has puesto como 500 vídeos de camarero a millonario millonario hermano millonario hermano de verdad es que flipo tío es que no sabéis la de cuentistas que he visto como él con lo de ganar dinero con los cursos y es que no sabéis ¿sabes? es que es es impresionante ¿sabes? es impresionante impresionante sigamos sigamos a mí me encanta estoy disfrutando viendo a 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 que 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 hacen ver su vida idónea a saber a saber el otro día le vi un vídeo en una en un podcast creo que fue a ver si lo encuentro buah no lo encuentro el vídeo era la ley de la atracción es real la mierda atrae a las moscas la miel atrae a las abejas esa es la manera más simple de explicar la ley de la atracción atrae y tu mujer está contigo porque te quiere claro es que es un máquina tío te lo juro que es un máquina tío de verdad que sí tío es un fenómeno no es un máquina es un máquina tío es un máquina te lo juro que sí tío por dios donde está el puto vídeo tío que lo quiero ver tío si si no es un máquina del mindset es con mi mujer y otra mujer dos dieces y empiezan a oh plástico no sé oh yo no sé no entiendo es tu mujer y la otra quién es es como sé que no entiendes no es una opción para ti no lo vas a entender la llaman interesada mira no le salvo con mi información que te voy a decir ahora yo era un tío tatuado en forma ah os sacaron los tatuajes es un es un símbolo de belleza no esto es un máquina un mirando lleno de venta se sale de puerto arriba y se sale de mujer de espantanón deliciosa literalmente lo siento mucho en Marbella como estas hay a patadas y la verdad no voy a decir nada que no quiero decir nada de la mujer porque el paso es cruel la cosa es vale hay algo más triste que enseñar tu mujer sabes coches no tienes otra cosa que ofrecer ah sí si tienes algo que ofrecer venir al club de costa más caro de la costa del sol que es nicky beach con un porche ahí va 7188 hombre si es alquilado que fenómeno este no este es un fenómeno que fiera tío me mata eres un eres un máquina tío eres un máquina tío ay sí señor sí señor uff de verdad que es impresionante tío es impresionante nada seguid seguid mira es algo que os digo yo parece que es que yo creo que para futuros personas que le pagan dinero a este tío vale su cuenta es mentira ni tiene el verificado real porque lo ha pagado y mirad la gente que lo ve con casi medio millón de seguidores que esto era para que tuviera no le bajase ninguna publicación de 10-15 mil vale de 10-15 mil vale o sea son seguidores falsos vale te metes en su canal de youtube supuestamente tiene 609 mil seguidores le llega a un a un a 1300 a 6000 a 6300 bla 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 vale tiene muerto lo tiene muerto vale lo tiene muerto porque ah que no lo estáis viendo perdón lo voy a enseñar aquí aquí tiene vale civil no lo ve nadie bla 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 en instagram vuelve a lo mismo tiene estos seguidores no lo ve nadie no lo ve nadie 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 era para que tuviera rota la la y eso que le usara mucho el tema de los reels que los reels se potencian mucho tiene muerto es un mentiroso compulsivo vale y lo vuelvo a repetir porque él dice en vídeos que lo he visto yo eh que él quiere como ser algo altruista y que hay que decirle a la gente yo gano dinero y y quiero enseñar a la gente a ganar dinero tal no les cobres farsante no cobres quieres ayudar no cobres tanto tienes mentiroso me atreva a decir que no tienes ni mierda en las tripas compi ni mierda en las tripas cuánto farsante he visto en esto en redes madre mía tío madre mía tío a ver qué dice aquí las personas más materialistas son los pobres y los gordos ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque un pobre y un gordo ¿qué han hecho? abandonar o sea un gordo ha intentado perder peso un pobre ha intentado generar dinero ¿y por qué ha abandonado? porque estaba centrado en el resultado ¿qué te dice eso? que solo le importa el resultado es decir el dinero los abdominales yo soy materialista porque tengo abdominales y dinero no yo no lo abandoné él ha abandonado eso quiere ser materialista yo si no tienes abdominales te considero que tienes panza o sea si no tienes abdominales tienes una panza eso yo considero eso que te has reventado la cabeza según él si no tienes abdominales tienes panza o sea está llamando gordo al 99% de la población el problema es la gente que luego le paga las movidas tío usamos los Rolex entrenamos con los Rolex usamos los Lambos ya ves a los paparadas que se compran un Rolex y solo se lo compra se lo pone levantamos pesas llevamos el Lambo al límite hay un club de supercoces que estoy y yo no fui y me chan de menos y eres el único que lo revoluciona que lo va al corte y yo me cago en la hostia ¿por qué coños compráis todos estos coches? para tenerlo en el garaje ¿sabéis lo que es? miedo miedo sus posesiones les poseen este Rolex me fucking come la polla fucking tiramos burpees con el Rolex me estás tirando burpees con el Rolex ¿y tú qué haces? ¿dónde está tu Rolex? si vais a comprar los algo material y eso os va a controlar no lo hagáis es impresionante es impresionante yo voy a deciros una cosa lo único último yo jamás 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 o sea a mí es una cosa que no me nunca yo vivo en Málaga ¿vale? en Foigirola al lado de Marbella la verdad la vida me sonríe últimamente ¿vale? quiero decir me da bien y no me llama la atención a mí me llama la atención otro tipo de cosas o sea creo que que no tienes que tener ni un Rolex ni tienes que tener un Lambo para ser feliz quiero decir te puede gustar gastarte tu dinero en otras cosas que sí que te hacen feliz también caras por supuesto pero no tiene que ser un coche o un reloj es que parece que está diciendo como que la clave de la felicidad es un coche de lujo o un reloj es que no lo entiendo lo mismo a otra persona le hace feliz un barco o a otra persona le hace feliz una casa o a otra persona le hace feliz yo que sé donar su dinero ¿sabes? no, no, yo no sé si es feliz o no eso no lo voy a poder decir porque yo no estoy en su pellejo ¿no? ¿sabéis lo que la mayoría de gente que veo así y conozco a mucho conozco a mucho tipo gente así que parecen que su vida es maravillosa y que dicen que tienen mucho dinero me gustaría saber cómo están sus padres sus papás me gustaría saber cómo están me causa mucha curiosidad ¿vale? me causa mucha curiosidad porque he conocido a narcos de todo tipo y a gente millonaria legal también de todo tipo y y tienen a los padres trabajando y no trabajando porque hay gente que quiere trabajar pese a que sus hijos sean millonarios o no o los hijos les puedan dar un buen trabajo una buena vida o no porque son así pero en trabajos de mierda como por ejemplo limpiar 500 pisos una mamá o o la obra o trabajos así chungos con 50-60 años y ellos mientras gastándose el dinero en mierdas las